Pepino Funeral Service. Atendemos las 24 horas. Además, servicio de cremación, traslado de cadáveres dentro y fuera de Puerto Rico. También contamos con prearreglos funerales. Nuestras facilidades cuentan con un amplio estacionamiento. Nosotros expresamos el amor sirviendo a nuestros clientes en momentos difíciles. Visítenos en la calle Severo Arana número 8, San Sebastián. O para más información, llámenos al 787-896-1205. Pepino Funeral Service.